¡Que les trae esto! Israel se va a quedar Israel va a tener El va a ser como Como la Estatua de la libertad Entonces va a estar así ¿Que pasa? Cada uno de ustedes van a tener Un listón Hay unos listones largos Unos listones cortitos Pero esta ya la sal ¿Que pasa? Para tu poder Alcanzar un listón Pues Que Entre mas largo es el listón Es mas favorable para la persona Entre mas corto es mas dificil ¿Que pasa? Luego que tengamos el listón Israel va a estar así vendado Y el va a tener la tijera Y va a tratar de cortar el listón ¿Que lo cortas que es? El que agarramos no se corta Bueno no al azar ustedes van a agarrar Exacto Cada uno de ustedes van a tener un listón Israel al azar con el paño Va a tratar de cortar Mira si no Pero que corte el listón Que no se corta el dedo Israel no va a cortar el dedo Porque el va a estar así Ok Vamos a ver Vamos a ver El equipo Vamos a ver quien va a ganar Si va a ganar el equipo de Eli O el equipo de Ro Ahora bien Escucha bien Cuando Israel Israel corta un hilo Israel corta el hilo Un ejemplo Israel le corto el hilo A Anaí Entonces A Anaí rápido Tiene que empezar a A mencionar el texto de la Biblia Dios va a mi pastor Nada me faltara Esto no puede ser el Cristo que me fortalece Dios es amor Ehh 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 Si se quedo así Si se quedo así Si se quedo así Es mucho bien Pero Pero Este es el último Siempre tiene que hablar con del índex Si Si Que Si Que pasa Un ejemplo Anaí dijo tres textos En la próxima Cuando el vaya a cortar el hilo Un ejemplo Le tocó A Pedro Entonces Pedro Tiene que decir Más de tres textos Para que tenga punto a los varones Tengo que decir Osea Suficiente Lo más que tu pueda para que el punto sea para ti ahora bien ahora bien, para ustedes lograr ahora sí, para ustedes lograr el hilo para ustedes lograr el hilo yo voy a decir varias cosas y entonces ustedes van a agarrar el hilo ok entonces preferible que cojan los más largos ok esto no es esto porque yo no lo sé es que no me acuerdo si yo lo sé o no no huele y así como si lo es y así como si lo es y huele muy de este tipo que te vas a amar ya por un rato no puede no no puede respirar no puede respirar uuuh 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 pero la cuestión es que tú vas a coger el hilo o el listón como lo quieran llamar pero que él no se percate poco a poco cada cual vamos a tener diferentes hilos ya él te mencionó de seleccionado voy a voy a ¡Nasi! 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 ¡Mira que no te callas! Ok, ya saben los valores, el juego es entre los niños y las niñas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Israel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La idea es que Israel no corte el hilo ¿Qué es eso? 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 Si Israel toque el hilo No, con la tijera que te voy a dar No, pierde La idea La idea es que Israel no toque el hilo La idea es que Siempre hay que seguir jocó ¿Qué es eso? ¡Nosotros! 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 No, ¡Nosotros! Sí, así. La idea es que vamos a ver quién va a ganar, si son los varones o las nenas. Ahora bien, Israel, no puede mover tu mano. Cuidado que no se saque un ojo. Ok, empezamos, empezamos. Ok, ahora bien, ustedes luchen para que Israel no le cuente el hilo. Su marcha. Digo, uno a uno para saber quién se va a estar eliminando. Uno, uno y tres, ya puede. Cero, cero. Búscalo. Ok, se fue la Yeli. ¡Vamos! 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 Se fue, que se fue. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está el niño? ¡Excuse me! ¿Quién se fue? ¡Ah, se fue así! AnTujame... ¡Aaah! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Que pavo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡¡¡Qué es lo que hay haces!? ¡No! ¡No, no, no! It's not me, like y allá! Paranoid? Nico, te has vengan eso ¿no? Me va a cortar No, no es paso LAS ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! ¿Qué queda? ¿Quién queda? ¡Yo! ¡Anaía, Anaía! ¡Falta Paola! Y falta Paola Ari y Nicole Joseph y Nicole Cuidado con el ojo Cuidado con el ojo Dale Soy yo Ese corta Ese 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 Cuéntalo ¡Córtalo! 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 ¡Nicol! 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 ¡Dale! ¡Ya Paola se quitó! ¡Esa! ¡No la otra Paola está así! ¡Dale! ¡Dale! ¡Nicol! ¡Yosef! Pedro, Nicol, ella, tres nenas y un varón ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡No cheated! ¡No! ¡No tapones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Cut it! ¡Cut it! ¡Cut it! ¡Cut it! ¡Mira la mano, mira la mano! ¡En la media! ¡En la media! ¡No! ¡No! ¡Es cierto! ¡No me llamaron! ¡Policía! ¡Hola! ¡Estamos toda! Empezamos un gran video, como ya empezó ¿Está muy bueno sin señores? ¡Estoy rápido! ¡Sí, tú! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡¿Puede ya?! ¡Scríbete! ¿Puede ya? ¿Puede ya? ¿Puede ya? ¡Puede ya! ¡Puede ya! ¡Puede ya! ¡Puede ya! ¡Puede ya! ¡Puede ya! Si, si va a gritar, grite pero bajito ¡Puede! ¡Puede ya! ¡No se eliminan los dos! ¡Puede ya! ¡Puede ya! ¡Qué bonito! Dale, dale Pitu Fealo está muy bueno, sí señor Pitu Fealo, Pitu Fealo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 Hey, hey, his hand is hurt His hand is hurt Your point? No It's hurt What do you mean? Put the whole hand Bye He said Wait, let me past, let me past real quick 1 4, 5, 6, 5, 7, 9 She feels like Sarah from the Bible That was so sad What does she feel like Sarah from the Bible? ¿Está muy bueno? ¿The shower? ¿The shower? Ah, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Bruh! 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 ¡No la tune! ¡Está fuerte! ¡Está fuerte! ¡Bruh! 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 ¿Para ir a tocar? ¡Túpera! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Más well, yay! ¡Más bueno! ¡Papá! ¡ ‑‑ pues... ¿Qué pasa? No es eso ¿Cuando se queda? ¿Cuándo está esto? ¿Cuándo está esto? ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay! ¡A ver! ¡Qué pasa! ¿Dónde haces? ¡No te haces! ¿Estás en el viento? ¡No te haces! ¡Qué pasa! ¿Cuáles tu problema? ¿Qué te sientes? ¡¿Qué te sientes, por qué?! No estoy miedo 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 ¡Oye, te sientes mal! ¡He sientes mal! ¡Bando! ¡Bando! Se ha caído la mano ahí Pon la mano El X tiene que poner la mano ¡Vamos! Levanta la mano para allá ¡Pum! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué peso! ¡Pum! 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 ¡Tres! ¡Siete! ¡Eso no te has dado! ¡Yo no te he dado! ¡Ja, ja! ¡Supido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué te loco! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Fuck! 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 ¡Ah! ¡Fuck! ... ¡That Wasこの動画! ¡Est Wahy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Detro a este! Ok ok, seguimos ¡Oh, oh! ¡Sacale los gases! ¡Sacale los gases! ¡Esta vez me va a dar un concusión! Parecemos de linda ¡Se pica! ¡Se pica! ¡Esta vez me pica! ¡Sacale los gases! ¡Botea, botea, botea! Ok, el otro ¡Suscríbete al canal!